¡Adiós! ¡Adiós! Corriendo a la deriva no puedo faltar Y hasta que los guamones no llevo el vuelo a correr De pecho y veo el gato ya no puedo más brillar Y ese trago loco me sacó la cara Me parece que esta noche terminamos mal Se viene un viento amargo y seguimos en el canto al Chirli El puto cuento de siempre a cada día ¡Claro! 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 Me quebran los ojos todos ¡Claro! ¡Claro! Me quebran los ojos ¡Claro! 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 Con mi Caballo y Calecita ya se están muriendo La vida que se pierde ya no vuelve mal La tarde que se mueve es como un hormiguerón negro El puto muerto me se feca, vaya De arriba, sí De abajo, de arriba, sí De abajo, de arriba, sí De abajo, de arriba, sí